A ver ¿Qué es esto? Que no va WhatsApp Estoy mirando, no va WhatsApp Quito el Wi-Fi, pongo el Wi-Fi Quito La red Pongo la red Apago el móvil Lo enciendo, no va WhatsApp No, es que no va WhatsApp ¿Cómo que no va WhatsApp? ¿Cómo no va WhatsApp? Arregle Es que Vaya mierda tripo que compré Bueno, eso, que me quiero ir a dormir Quiero, estoy preocupado por mis amigos Por mis amigos Gallegos, mis amigos Molleidines, mis amigos de Faya Monger Todos mis amigos Estoy preocupado, no va WhatsApp Arreglen WhatsApp